No le hace falta que la pelota levante mucho, es todo lo contrario, sino que va súper rápida. Ahí se rebe a dos manos de Tamara. Qué bonito el duelo de voleas que termina ganando Gemma en Triaila. Pues mira, 0-40. Esta es la reacción de Tamara y de Virginia para colocar rápidamente el contra-break. Y aquí lo tienen en blanco, acaban de cerrar. Dos juguetes en el primer set. Muy buena bola de Gemma que le permite caminar hacia la red y ganar la defensa de Virginia. Riera también es espectacular. Alejandra Salazar poniendo en juego su potente derecha. La pelota no sale, se le queda para Alejandra Salazar que intenta contraatacar. Gemma contra Tamara, le tira las chiquitas, le repite y ahora le mira para un lado, le cambia la dirección y lo define. Correcto. Pues es 40-0, buscando el 4-3 Riera y Cardo. Pasa Gemma. Qué bien. Cómo va avanzando, cómo va ganando terreno. Dos de break todavía. Abajo. 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 Alejandra colocando esa pelota en el rincón que defiende Riera. Nada, eh. No se equivocan Tamar Herriera, eh. De momento, no. Mirándole todo por arriba a Ale. Está incómodo. Se la sigue pidiendo Alejandra Salazar. Pasa también al ataque. Tamar e Icardo se quita la pelota de encima como puede. Tiene que correr. Va a acercarse la valenciana. Y ahora está encambiada Riera a Icardo. Se queda en la red. Se queda en la red. La pelota de Gemma Triay. Llega al breaking. Qué momento. En problemas. Al menos en esta primera manga. A punto de cerrarla. Tiene 4 de set en su servicio. Tamar e Icardo. Y aquí la tiene. Aquí la tiene. Porque apretó Virginia Riera. Esta pelota en el paralelo. Sacudió Virginia. No pudo defenderla Gemma Triay. Gemma tiene mucho alcance. Es muy alta. Tiene mucha envergadura. Tira bien la víbora. Yo creo que se tiene que meter también en alguna Gemma. Por un lado porque desahoga a Ale. Bien, Alejandra. Atrae a Tamar con esa dejadita. Y ahora aprovecha el hueco. Y aquí lo van a hacer. Pues lo acaban de recuperar al instante. Acaban de devolver el break. Acaban de conseguir el contra break. Tamar e Icardo y Virginia Riera. Esto es 2-1. Lo que se acaba de sacar de la manga Tamar e Icardo. Atrás. 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 Tienes tres. Mal. Tienes tres. Con encima. No han dicho su última palabra Alejandra Salazar y Gemma Triay. Abajo. Desde luego que no. Viene Alejandra con todo. Tira la chiquita. Viene la dejada de Alejandra Salazar. De hecho, Javi, ocho breaks de 19 juegos disputados. Se marcha en blanco. Lo recuperan Gemma y Ale, que recupera también la sonrisa. Muy, 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 muy bien. Y bueno, van 6-5 abajo, pero tienen el saque ahora. O sea, que tampoco tienen que entrar en pánico. Si es cierto que la dinámica ahora va un poquito más para Ale y Gemma, que le han cogido ahora un poquito el punto al partido, sobre todo Ale ahí en el diagonal con Viene. ¡Uy, vaya dejada de Alejandra! O una pelotita para bola de set. ¡Uy! ¡Menos uno! ¡Dos arriba! ¡Adrás, atrás! ¡Menos uno! ¡Mira, salga! ¡Ten más! ¡Ten más! ¡Vamos! ¡Empezamos! ¡Dos arriba! ¡Atrás, atrás! ¡Dos arriba! ¡Atrás, atrás! Y ahora la define Tamara, que se cansa de temporalizar y dice hasta aquí. ¡Vámonos al tiebreak! ¡Time! ¡Nada! ¡Está al revés! ¡Viene! ¡Atrás! ¡Dos arriba! ¡Sí! ¡Dos! ¡Atrás! ¡Dos arriba! ¡Atrás! ¡Atrás, sale! ¡Atrás, sale! ¡Atrás! ¡Sigue! ¡Dos! 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 ¡Sube! ¡Nada! ¡Atrás! ¡Sigue! ¡Y vemos! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buen ángulo de nuevo! ¡Cada vez que ponen el juego, cada vez que ponen el juego, ese revés! ¡Abajo! 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 ¡Nada! 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 ¡Y va a hacer esfuerzo también Alejandra! ¡Se le marcha el globo a Alejandra Salazar! ¡Bravo por la carrera de Jim Matriay! ¡Qué buen ángulo! Y a la siguiente, Tamara, no puedo tirar el globo bueno. 0-30. ¡Uh, qué bien! La pelota, latigazo de ahora de Riera para sorprender a Alejandra Salazar, 15-30. Alejandra, para definirlo con su derecha, se defiende Riera, viene Yemma. Ale, buscando la reja, la vuelve a encontrar, pero la defensa de Riera es buena. Amaga con el salto, o Yemma, pero se la deja Alejandra. Viene Riera, pelota arriba de Alejandra. Riera pinchando el globo, se marcha el bloqueo, no pasa el bloqueo. ¡Señoras y señores, juego! ¡Sí! Y partido maratoniano que se llevan Alejandra Salazar y Yemma Triay. Que lo ganan entre 6-7-6 y 6-2. Bueno, han sido tres horas y además con muchos globos. Así que, nada, había que mantener la calma, no precipitarnos. Y nos hemos ido acomodando a su propuesta. Y nada, al final, el segundo, pues lo hemos sacado in extremis en el tiebreak. Y el tercero hemos podido romper pronto. Y ganar un poquito también de confianza. Seguir jugando a lo que nos había dado resultado al final del segundo. Y bueno, hemos encontrado el partido con muchísima precisión, con mucha calma. Y bueno, esperando un poco también que ellas propusieran a lo mejor un poquito más de ataque. Y han cometido algunos errores. Así que nada, muy contentas de estar en otra final. Y bueno, a descansar lo que podamos y mañana a dar lo que quede. Bueno, good afternoon, first of all. Thank you everyone for coming. I'm very happy to win this match, a really tough match. Now it's so difficult to be on Sunday, so I think we have to be happy and so proud of our level. And tomorrow it's a new final. We played against them the last three semifinals. So we know that they are in a good moment. And well, we have to play our best if we want to win this tournament. And thank you everyone for coming and see you tomorrow. We'll be right back.